¡Hola, América! Esto es LPA y ella es Florencia Peña. Hoy tenemos una invitada de lujo, una femme fatal, una actriz genial, una mujer con todas las letras. No te pierdas, en nuestro programa en LPA viene Eda Bustamante. ¿Pero qué están haciendo? Ah, es un espectáculo que armamos para vacaciones de invierno. Las vacaciones de invierno ya pasaron. Claro, lo que pasa es que las vacaciones de invierno lo teníamos muy verde, recién ahora nos está saliendo bien. Y a mí ya me depositaron la quincena. ¿A vos también? Sí. Ah, tengo que llamar, a mí no me la depositaron todavía. ¡Ah! 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 Rosa Chicha, gordo, bachicha, toma solcito a la orilla del mar. Tiene sombrero de marinero y en vez de traje se puso collar. Una gaviota medio marmota, visca y con cara de preocupación. Viene planeando, mira, buscando el desayuno para su pichón. Votra aterriza porque divisa un bicho gordo como un salchichón. Dice que rico y abriendo el pico pesca el perrito como un camarón. Vosías celosito en el pasar. Todo esto y mucho más quiso comprar. Quiero un último desayuno de apurar. Esto no está para mostrar. ¿No? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no está para mostrar? Pero no está bueno. Pero ya a mi familia le mostré el ensayo y le encantó. Es raro porque los míos siempre gustan mucho. Bueno, vamos, vamos. Por fin se decidió y en un bazar. Todo esto y mucho más quiso comprar. Pero por favor, devuelvan la plata. Lo que pasa es que a mí, yo no puedo devolver nada porque a mí me pagaron todo y yo todo lo que me pagaron me lo gasté en delivery. Yo me metí en una hora doce de la heladera y no. A mí también me pagaron igual, ¿eh? ¿Qué hacemos? Bienvenidos esta noche a LPA. Todo esto y mucho más puede pasar. Gracias. Chicos, esto es una porquería, ¿eh? No, porque cada vez tienes que defenderlo. Bienvenidos a LPA. ¡Despedidos! Voy para tomarme el 102. Bueno, acá estamos, pochocleando de viernes. Vamos a ver de qué se trata, bebé. Arranquemos. Arranquemos. Y ahora sí, ¿eh? Se vienen los finalistas. Adelante, Mala Fama. Adelante, Kelsinski. Sí, E.T. Está E.T. ¿En qué están hablando? Mirá. No, pará, tenés una música de estrategia. Puede ser, es igual. El dedo... Sí, se parece. ¿Puede ser el otro dedo, E.T., para que sea igual? Claro, no puede ser el otro dedo, para que sea igual. Yo quiero que estén iguales al jurado. Eso. El otro es el de... ¡E.T. Tiene la bondad, E.T. Un tierno. Tiene la bondad. Es muy bueno. Eso te iba a decir, tenés cara de bueno. Sí. Sí. De querible. Qué maldad. Qué maldad. Pero pará, la puerta fue él. No, no, la puerta fue él, pero la cara de querible. Igual es como que te digan que te pareces E.T. Y no está, como diría vos, y no está bueno. ¿Cómo diría quién? Más o menos. Y no está bueno. Estoy pensando con qué otro te pueden comparar, así como medio personaje. No, pero E.T. encima es como arrugado, como, ¿no? Como viejito. Como cepa de la piel. Pero él igual. Él es el que va. Para mí lo tiene que devolver a Marte. Como que te pareces al doctor ahorro. Sí, no sé, pero bueno. Pero igual los participantes van porque ellos quieren. O sea, podría ser eso, podría ser una pasita de uva, digamos. Está dentro de la gama. A una pasita de uva está bien. Una ciruela disecada. Pero bueno, para arreglarlo, Laurita, la conductora le dijo, tenés cara de bueno. Pero para mí es para empeorar eso. Eso es todo lo que está diciendo. Él va porque él quiere, pero decir como cara de bueno es como... Yo lo único que tengo para decir es el té. El premio Consuelo. Sí, es que Laurita acaba de salir Eliezer. Está acá de mal locutora. ¿Pues la viste cómo está hablando? Amiga. No sabía que era locutora. ¿Viste la viste? ¿Estás hablando así, amiga? Sí. Vamos. Bueno, sí. Vamos con el otro. Me encanta. Decime qué quiere. Salame, salamina, chorizo. Un científico tuvo que pedir perdón por subir a las redes una rodaja de chorizo y decir que era una foto de la estrella Próxima Centauri. ¿Qué está esperando el remate? Próxima Centauri es una estrella nana roja fulgurante. ¿Qué está hablando, güey? Una luminosidad muy baja que puede ser localizada en la constelación del Centauro. Para que esta estrella sea visible a simple vista, tendríamos que estar por lo menos a una distancia aproximada de 0.53 años luz de ella. Ay, es una locura. A lo vi. Me agarró un poco de hambre después de ver la foto. ¿Sabés qué? Ahora me voy a comer todo el chorizo. Chorizo sin the grill. ¿Vos te vas a comer mi chorizo? ¿Eh? Decís ser delante de la familia. Abuela, te fuiste a la mierda, ¿ah? Sí, pero ¿y es tu chorizo? Ah. Ah, bueno. ¿Cómo te ilusionaste, vieja? Muy buen. Vamos. Igual no entendí nada, pero lo de los señores me encantó. Un científico muy reconocido, subió a Instagram, a Twitter, una foto de esa Centauri. Sí, pero lo hizo a propósito. Lo hizo a propósito, se viralizó tanto que yo me gustaría explicar, no, mira, es una rodaja de salame. Lo que yo pensé. Claro, ese científico es un salame. También. Lo quería decir. Alguien lo tenía que decir y se dijo. La creatividad que tuvo para una rodaja de salamina. Claro, lo que pasa es que él ahí dice que hay que desconfiar inclusive hasta de los que saben mucho. Esto demuestra que hay que desconfiar inclusive hasta de los que saben mucho, porque todo el mundo confió en él y era una rodaja de salame. Con una buena cámara de fotos parecía un planeta, ¿o no? Sí, sí, podía ser. ¿Viste como esos que dicen no es lo mismo? Guarda. Dos tazas de té. No es lo mismo el chorizo del científico que el científico te fotografía el chorizo. Bueno, dame unos minutos y te lo armo. No, y nosotros los que estamos fingiendo demencia desde hoy, ¿por qué no tenemos a Daph Biel sentado hoy? Ah, pues el día de la cerveza. El día internacional de la cerveza, creo, el día mundial. ¿Sabés qué me gusta de este personaje, Coqui, que se te ve la carita? Porque todos los demás están como adentro de cosas, ¿no? Lo que transpira, Coqui. Transpira, le dan de comer adentro al muñeco. En cambio ahora, el nene tuyo te puede reconocer. Claro. Si no, cuando le decís, fui a trabajar. Papá, ¿de qué trabajás vos, papá? Pero una vez ya estuvo, ya salió en pantalla conmigo, ¿no te acordás que hice un número bárbaro? Sí, pero hace mucho tiempo fue esto. Pero tiene una sorpresa para vos, porque bailás muy bien. Ah, ¿bailás muy bien? A ver, ¿qué haces? A ver. A ver, ¿qué haces? Lo metes fue hasta que hay. Pero pará. Pará, ¿estás tarjeteando? ¿Estás tarjetada? Igual tiene ritmo, no lo hace. No, tiene ritmo, hace bien. Lo llevo en la sangre. ¿Vos haces bafles? ¿Hacés bafles? Bafles. ¿Qué bafles? Ah, si va arriba del parlante. Subirse al... Claro, al bafle. Está bien. Hacés bafle. Hacés bafle, hace... Cuando ponen el ritmo en el tocadisco, vos te parás. ¿Vos te parás? ¿Hacés bafle de leche o de nutella? No habla, porque le tienen que pagar si no por bolo. Y no lo van a... No le piden, no le van a pagar por bolo. ¿Te pagaron el de cebollitas? Ay, pobre... Increíble. Bueno, no te puede contestar. Me encanta que no pueda contestar. Me encanta. Sigamos, continuemos. Vamos a ver el otro, mirá. Ay, qué risa. ¿Quién quiere decirle un dato? A ver. Dale. Yo siempre dije, quiero ser famosa si cuento las cosas que los famosos no cuentan, boludo. Entonces acá voy a contar una. Me gusta. Me gusta eso. Es terrible lo que voy a contar, eh. ¡Es terrible! ¡Terrible! Todos, todos, absolutamente todos, todos los realities de Argentina están arreglados. No. No puede ser. Todos. ¿Qué? No hay ninguno donde haya un voto de la gente. ¡Ay, me explicó el pozo! ¿Poster también? Pará. Poster sobre todo. Estoy tan sorpresa como todos ustedes. ¡Ella ganó uno! ¿De cuál? ¿De bailando por el sueño? ¿De bailando? 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 Para una banda, para lo que sea. Yo esto lo hablé con un productor de tele, muy conocido, muy icónico. ¿Vos decís que los GH tampoco? Y él me dijo, bro, pero todo está armado. ¿Cómo? ¿Vos realmente pensás que la gente vota? No, no es que pienso que la gente vota. Yo voté, boludo. ¡Ay, no! Pobre la gente. ¿Qué pasa? ¿Mi voto no vale? Pero la gente vota. La gente vota, pero vaya a saber dónde van los votos. Es cierto. ¿Dónde quedaron los votos? Es cierto que a los productores les conviene que sigan estando algunos más que otros. Es un show de televisión, obviamente. A ver, en la televisión nada es de verdad. Vos me ves así a mí, yo mido en la vida 1,90. Sos totalmente planos. No tengo pechos, no tengo culo, y además soy morocha, con pelo hasta la cintura. Pero como la televisión miente, tengo 1,58. Claro, hay que ver que la televisión engaña. De hecho, vos no sos nada que ver. Vos sos rubia, peli, casi tirando peli rojo. Hay una realidad que en cada gran hermano, en cada reality, se hace un casting previo. Y eligen al personaje a través del casting. Si garpa uno que está loco, uno que no está viendo, uno, ese va quedando. No, además tienen como guionistas que van guiando en la edición lo que va componiendo los personajes, digamos. ¿Vos, Dan, que estuviste en Popter y a vos? No soy Dan, es Florencio. Perdón. ¿Vos, Florencio? ¿Alguna vez van a saber cómo me llamo? Yo estoy tratando, desde que comenzó el proyecto, componer un personaje que sea acorde a lo que es el programa. Espero que a vos te guste. Que yo lucho por que este muñeco salga adelante. Ese es un terror, ese es un terror y ponernos en la punta, estás tratando. Bueno, pero por lo menos lo intento. Mirá, tratá, sos un manojo, como dices. Sos un manojo de buenas intenciones. Bueno, es bueno, por lo menos tengo buenas intenciones. Escuchame. No. Vos que fuiste rechazado. Rechazado en Popstar. En Popstar. Que de entre los últimos tres mil, más o menos. Para mí, para mí estuvo armado, para que hoy hablemos de esto. Claro. Yo. Ya te querían tomar, pero convenía echarte. Puede ser. Yo lo que te quiero decir es que sé que hay una de las bandanas que estuvo arreglada desde el comienzo. Sí, yo ya lo sé también. ¿Cuál? Una persona, no lo puedo decir, pero ella se enojó mucho conmigo cuando vino a participar en un reality que yo estaba también y no le gustó para nada. ¿Se lo chantaste en la cara? No, no se le dice. Esas son cosas que se hablan por atrás. No, pero... No es que es la cosa de frente, ¿verdad? Hay cosas que no van de frente. Se lo dije porque a veces no me come el personaje. Claro. No, después le voy a decir quién. Ahora. No, ahora no. Bueno. Así no. Así no me perjudicó, si lo digo. Bueno, así vamos. Continuemos. Me encanta esta sección. Entró a robar con un arma de juguete. Le salió mal. Esto es en Mendoza. En una barbería que está sobre la calle Chile. Es Woody Allen, le robó, y lo pescaron. El delincuente dijo... Pará, pará, pará. Es una broma. No. No. ¿Qué pasa? Ay, qué agresivo. Se le ve la raya del culo. Era una joda. Es un hijo de un hijo de madre. Es un hijo de madre. No, para mí se dio vuelta en el aire el chorro, ¿eh? Está tremendo esto. Pero se conoce. No. Sí, él lo mira como que lo conoce. Qué raro todo. No entiendo. Muy raro. Para mí... Ellos tenían una relación. Y por ahí sí, por ahí fueron novios. Cualquier cosa. Mal. No. Pero él entró a robar el celular. Para mí él entró a robar, y cuando vio que se le había dado vuelta a todo, oye, no, es joda. Puede ser. Puede ser esto. Sí, para mí, ojo, para mí. Igual que es feo que te hagan eso. Pero para él una joda, ¿para qué? Para las cámaras. O sea, ya la joda es pelotuda. Es mala. Es maldita. Y si entras a robar y no sabes robar, son más pelotudos aún. Es como este programa. Es como este programa. Es como este programa. Que da pelotudo de igual manera. Escúchame, es como este programa se roba con el humor. Sí. Está muy bien. Bueno, si en el más lejos somos un grupo que roba, que está robando con el humor. Se roba con el humor. Chicos, a la gente que está en casa, era una joda esto. Igual no se pudo dar. Este programa era una joda. Tranqui, tranqui. Ya termina, ya termina. Para mí lo vio tan bueno al que estaba en el local que se arrepintió. Sí, se arrepintió. En robarle. No, 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 no. Porque él dudaba cuando le pidió disculpas. No sé. Para mí entró como chorro y salió como comediante. Igual vos viste que cuando le pegó... Mirá, hemos perdido un chorro, pero hemos ganado un comediante. Es muy bueno. Vamos a ver el otro. Un joven se fue solo al cine. ¿Y qué es lo que sucedió? Se quedó dormido. Se quedó dormido. Bru. ¿Me quedé dormido? ¿Qué? Me quedé dormido. ¿Lo dejaron? Ya no hay nadie, me apagaron. A ver, vamos para allá. ¿En México fue? ¿Qué? ¿Me quedé dormido? ¿Se quedó dormido? Claro. ¡Holo! ¿Qué? Dice, yo confiaba en que me fueran a despertar los empleados, pero literal, ya no hay nadie. Vean. O sea. ¡Uh! ¡No! Me quedó adentro de todo. ¡Qué horror! ¡No! No es cierto. Se quedó encerrado adentro del banco. Me dejaron encerrado en las cajas de seguridad. ¿Qué? ¿Me abren, por favor? Me cansé de quitar y noté en timbre. Por suerte llegan los datos móviles. Ahora, disfrutando la libertad, ¿no? Ahí quedó bien claro. Qué difícil. Podés estar al lado un montón de guita, pero si no tenés libertad no sirve para nada. ¡Claro! ¡Correcto! No, pero esto es tremendo. Esto nos puede haber pasado a nosotros, amigos. Pero esto se va a contar con la pochoclera. No sea como sea, y se duerma, y si va, cerciórese de que sí lo despierten, que no sean gachos. No, es espectacular. Es increíble. Pero si te arraso el flat part, te lo arraso. Te prendo la pochoclera lo primero que hago. Arrasando con la vida, arraso. No, pero sí, pero no sé si vos podés usar la pochoclera. Pero me dejaron encerrado adentro toda una noche. Está bien, pero vos sabés cómo se usa poner los maíces. Pero sí, la prendencia. Pero al otro día te van a hacer pagar todo porque hay cámara dentro del show. Pero es culpa tuya, no de ellos, que te quedaste dormido. Y fingís este, claro. Y el que se quedó, me voy a quedar así. Y el que se quedó diciendo en el comentario. Y el que se quedó adentro del banco. Se lo olvidaron, no les fueron. Qué feo, qué feo, ¿no? Quedarse en una caja de seguridad. Con las cajas de seguridad ahí sí no hay nada para hacer. ¿Cuánto claustrofobia? Porque ni siquiera hay un baño. No, no, nada. No, no, nada. No, no, nada. O sea, abriste la tuya porque con las dos llavesitas abriste la tuya y ya está. Bueno, eso. Pero está la persona. Yo tengo mucha plata en cajas de seguridad. Sí, vos tenés muchas cajas de seguridad. Muchas cajas de seguridad y mucha plata. ¿Florencio o Varela? Entonces, vos tenés que ir con una persona. No, Florencio. Ah, Florencio. Dan no tiene un banco. Vos tenés que ir a la caja y tenés que pedirle a un asistente del banco. Sí, claro. Y ella te tiene que esperar en la puerta. O sea, la mujer evidentemente estaba muy despistada. No, le dijo. Te dejo hacer sus cosas después y se lo olvidó. Claro, se lo olvidó. Pero ¿cuánto se quedó en la caja de seguridad? Se deben haber ido con los muchachos a almorzar. Dijeron, vamos a almorzar. Hay algo que me estoy olvidando y no sé qué, decía la señora. ¿Me estoy olvidando? Pero vamos, vamos, vamos. ¿Viste cuando te estás yendo de viaje y sentís que te estás olvidando algo? A ver. ¿Lo que te estás olvidando es el pasaporte? Sí. Me ha pasado. Obvio que me ha pasado. Y cuando tenés que hacer todos los trámites, el pasaporte lo vas perdiendo. Siempre. Yo lo voy perdiendo siempre. No habrá sido de uno de tus hijos el pasaporte. No, no. Lo que he perdido es al nene mío también. El peor que no le vas a aportar. Sí, chicos. Vamos, vamos. A la cuadra y media. Chicos. Pero ¿y Felipe venía con nosotros? Felipe. A buscar a Felipe. Cosas que pasan, chicos. No me puedo acordar de todo. Estoy con muchas cosas en la cabeza. Vamos. Vamos. De nuevo. Vamos a los dos. La moda de juntarse o hacer juntadas y que cada uno lleve algo hace rato que viene estando. Lo que vas a ver ahora es la nueva manera de juntarse y de llevar algo. Porque tiene que ver con la letra de tu nombre. ¿Antonio? 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 Alfajorcito. Arranquialo. Eso sí, me superece. ¿Qué es esto? Alfajorcitos. Bueno, mi nombre es Lara. Hola. Y traje lemon pie. Pero no entiendo. Bien. Porque yo tengo para compartir. No sé venir para la mierda, pero bueno. ¿Quién lo dijo? Bueno, a ver, nosotros. Nosotros lo hemos traído. Claro, lo que pasa es que nosotros también trajimos. Mirá como la producción ya sabe cómo es el mi personaje. Mirá, Florencia. Yo, si no hubiera sido porque le ponen tanta cinta scotch y te lo empaquetan como si fuera a viajar de acá a Polonia. ¿Hay alguna necesidad, Magui, de darle tanto a la cinta scotch? Pepe, romper. ¿Y de qué tamaño? Enorbe. Enorbe. Pará. Son frutillas fabulosas. Yo me llamo... A ver, pará. Chino primero. Bueno, yo voy. A mí me invitaron a comer. Yo traigo, traigo, adiós mi nombre. Choripán. Choripán. Chino. Choripán, pero nombrálo, abuelo. ¿Pero cómo te llamás vos? Chino. Me dicen chino. ¿Pero cómo te llamás? Walter. No seas malo. Es chino. Ah, no lo digo. Como vos sos Florencia. ¿No lo podés decir? ¿Cómo no lo va a poder decir? No, porque como que le dije chino, chino, y no me quería decir que era Walter. Te vamos a empezar a llamar Walter. ¿Vos te acordás cómo es Walter? ¿Vos te acordás cómo se llama Pichu? ¿Cómo se llama? Fernando. Fernando. Walter te tenés como un waffle. ¿Vos? ¿Cómo te llamás? Yo Diego y traje donuts. Espectacular. Pero para mí es así. Fede quiere un pedacito de... Es así. La cosa es así. Yo soy más de las harinas. ¿Y Florencio con la F? A ver. Yo Florencio traje flores. Qué precioso. Es para comer. No he entendido consigo. Ahora comételas. Les cortará. Yo como Florencio. A ver. Yo como Florencio. A ver. No es de verdad. No. No. Te puede caer mal ese pétalo. ¿Es el trago de las flores? Vamos con el próximo. Vamos con el otro. ¿Cómo crees que ha cambiado la forma en que los padres queremos educar a nuestros hijos? Ay, esa es la que estoy viendo de las de BBVA. Un padre de cinco niños que a través de sus redes sociales compartió la manera de pasear a sus hijos sujetándolos con correas. ¿Qué? Ha causado polémica entre los internautas y especialistas. El hombre de 31 años llamado Jordan Driscoll, originario de Kentucky, compartió un par de videos acompañado de sus hijos, quienes portan diferentes mochilas con arneses sujetos a correas. En una entrevista, Jordan explicó que sus hijos suelen ser muy curiosos y traviesos. Ah, buena idea. Y su esposa optaron por utilizar las correas. Muy buena idea. Cuando los niños, creyendo que son graciosos, porque no tienen límites de los padres. Demencial. Ah. ¿Qué? Violenta patada justiciera de un niño. Le pegó a Thanos el malo de Brainsworth. Un viejo de cuatro años. Se está muriendo y le da una patada en la cara. ¡No! El grandote. No se ha... ¡No! No se hace eso. Eso es terrible. Son muy brutales. No, pobre. Le doy un botinazo en la cara. Pero pará, pará, pará. Un botinazo. Acá hay dos informes. Sí. Uno es el hermoso y maravilloso descubrimiento de que cinco finitos los podés llevar con cinco leanas. Claro, eso está bueno. Eso está bueno. De haber sabido eso, yo no lo había perdido. A mi amiga no la li en Disney. Una cosa. ¿Ok? Bueno, yo no estoy para nada en desacuerdo. Llevo los tres enemigos y mi marido todos de la misma correa. Y así no te perdés. ¿Se te perdió alguna vez alguno? Obvio. Obvio. No, bueno, pero Felipe se lo olvidó. Yo me perdí. ¿Vos te perdís en alguna vez? Sí, claro. ¿En la playa? Yo me perdí. No me acuerdo si en la playa me perdí. Yo a puta Bogotá me perdí. Y agarrándole la cola a la Pantera Rosa. ¿Y te lo abrieron? ¿Y te lo abrieron? Sí. ¿Por qué? Te lo juro. Pero era chiquito. ¿Le agarró la cola a la pantera? Sí, de grande no. Te explico. Era blanco ya. Estaba la pantera rosa y estaba el fotógrafo. Y yo le agarré la cola a la pantera rosa y arrancaron a caminar. Menos mal que fuera la pantera rosa y no el fotógrafo. Porque hubiera sido peor. Y arrancaron a caminar. Y yo arranqué y caminaba, caminaba, caminando. Llegó un momento que me aburrí de agarrarle la cola a la pantera rosa. ¿Viste que te aburrís de agarrar colas en un momento? Y entonces decís, bueno, voy a volver. Y cuando volví, no era mi cualquiera. Y no era tu cola. Y entonces una pareja, y me puso acá arriba el chabón. Y aplauden, aplauden. Y ahí decidiste ser actor. No, yo mucha vergüenza. Y cuando llegué a la carpa, todas las amigas de mi mamá. Ahí está. Y mi mamá estaba con Bernardo Alba llorando, agarrándole la mano a las amigas. Y me agarró a esa lado. Y en vez de agarrarme y decir, hijo querido, me insultaba. Yo una vez, después de los muñecos, quería decir, yo cuando trabajaba con Adriana, hacía el Tigre Gregorio. Y me pasó que un nene me venga a pegar fuerte en la cabeza. Lo que pasa es que la cabeza era más amortiguadora. Claro, no, este muchacho terminó en el Olvidar. Bueno, lo que pasa es que Vos Ves Avengers y Thanos es malo. ¿Qué va a hacer el nene? Va a pegar a Thanos. Lo que pasa es que habrá que explicarle que en la cabeza no. Lo que es la ficción y la realidad, ¿no? Con la cabeza no. ¿Y si le pegamos a él? Lo midió, lo midió y le pegó al nene. ¿Le podemos pegar? No, pero es justo el que no tiene cabeza. Y por eso, esa es la gracia. No. Nos encantaría terminar este bloque pegándote. O sea, ¿habrá alguna posibilidad? Sí. Míralo, como no podés contestar, bueno, vamos a ver. Ay, no sé, nosotros queríamos que nos habías dicho que sí. Vamos con el próximo. Vamos con el otro. ¿Cuándo es el momento de separarse? Salí de ahí, maravilla. La supuesta separación de Wanda y Mauro y Cardi nos dejó a todos atónitos. Estoy tan sorpresa como todos ustedes. Lo cierto es que existen algunos indicios para darse cuenta de que hay que salir de ahí. Y Cardi habría perdido un reloj importante, de buena marca. ¿Dónde lo perdió? Aparentemente lo dejó en alguna situación incómoda. ¿Dónde habría estado con alguien? Viste que en el estilo cuentan muchas cosas. Wanda no está sola. Somos muchos los que nos dimos cuenta que era mejor separarse que seguir remándola en dulce de leche. Estoy colapsada de estar remando y estar en el dulce de leche tratando de salvar una relación. ¿Te donó riñón y te separás? ¿Cómo te separás de una mujer que tenés? ¿Por qué no te donamos? No es que me donó riñón para que no me separara. Yo le dije al universo. And I, 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 and I. Nos veníamos como peleando, ¿no? En ese momento nos veníamos como peleando y dije, si es la persona con la que me tengo que pasar y con la que tengo que armar mi vida, me dije capaz... Y mirás al cielo, si lo hablas allá. Fui al mar, al cielo, a la luna, hablé con todo. Y ya extendí todo, de acá me tengo que ir. Y me fui. La señal era que tenía que salir de ahí, ¿entendés? Porque ya estabas. Y ahora tómate el palo. Pero tómatelo. Hola, Juan. Me enteré de lo tuyo. ¿Es verdad? Sí, arranco en unos días. Estoy súper nervioso. Hace mucho que no hago tele. No, 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 no. Yo estoy hablando de tu divorcio con Mauro. ¿Es posta? Ah, sí. Va, más o menos. Estamos en crisis. Subimos, bajamos. Somos como el dólar. Escúchame, escuchá lo que te digo. Vos, lo que tenés que hacer es escuchar a los astros del universo. Son grosos, son copados. ¿Pero qué es eso? ¿Los astros del universo, un grupo de música? No, 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 mi amor. No, 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 no. Quiero decir que la vibra extracensorial universal te va marcando paso a paso al destino exacto y certero del corazón. Pero, ¿vos te estuviste juntando con Ivana Nadal? ¿O venís de un astro? ¿Qué te pasa? No, te cierres, Wanda. No, te cierres. Haceme caso. Vení, acércate. Agarrémosnos de las manos. ¿Qué te comiste vos al Puma Rodríguez? Yo te súper agradezco que me quieras ayudar, pero entre Mauro, Max y los chicos, mi hermana, mi vieja, la mucama, la mucamarada en Europa, no puedo pensar en nada más. Bueno, 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 para, 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 para. Relájate, que conmigo sabés que podés hablar sin filtro. ¿Qué, qué? Yo sin filtro ni a la esquina, nena. Bueno, perfecto, perfecto. Cualquier cosa que necesites te ayude y mandarle saludos a Kari. Y nada, que la TV será extraña. ¿Qué pasa? Casi,asi,asi,asi,asi. Qué locura. Bueno, no sé qué tenemos que comentar sobre esto, pero... Nada. No hay mucho más que comentar, que esperemos que nos esté separando, que esto es una movida de prensa, para que la familia no se desintegre y nada. Ah, yo no creo que nos esté separando, vino a presentar, no sé qué, pero... No sé. ¿Vos cuándo te das cuenta que te tenés que separar? Yo creo que me tengo que separar... ¿Querés que te dé tiempo y lo pensás y me lo contestás en Lunes? Bárbaro. Es que es muy difícil la secuencia. Sí. ¿Qué pasa? ¿Y vos cuándo decís que tenés que echar un músico del programa? Cuando empieza a hacer mucho ruido. Cuando se le acopla el teclado. Hay que separarse. No, una cosa es darse cuenta que hay que separarse y otra cosa es tener los ovarios o los gobelines para decir... Esa técnica de mierda. Basta. Basta, lo hago. Bueno, cada uno cuesta, ¿no? Sí. No, digo, hay gente que es más aguantadera, otra gente que no. No, pero por eso mismo yo diferencio entre darte cuenta que tenés que separarte y saber tomar la decisión o poder tener... Claro, porque por ahí vos decís, bueno, yo ya me acabo de dar cuenta que me tengo que separar. Y puedes pasar años. Y de ahí a que lo hacés, por ahí pasan 10, 15 años. Hay gente que queda toda la vida. Y sí, pero de verdad. Eso es real. No, eso es terrible. Eso es terrible. No, pero es real. Eso es terrible. A mí me costó mucho separarme. Sí, y seguís. No. No, no, no. Pero ¿por qué lo pensaste así? Porque estoy pensando... A ver, estoy pensando... Un enganche tenés todavía. Tengo un enganche, pero estoy tratando de resolverlo. Bueno, pero... Pero no va la cosa. No va. No va. Vos ya sabés que no va. Pero hay algo que va. ¿Qué es lo que va? No lo puedo decir. Ah, ok. Es algo que tiene que ver con el terreno de lo erótico. Ah, opa, ya nos metimos en terreno. ¿Entendés? Con el terreno de lo erótico que va. Bárbaro. Bueno. Que no puedo... Está bien. No se puede diferenciar. No se puede diferenciar. Pero él quiere. No, ¿no podés separar lo erótico del amor? No. Ya me lo preguntaste en otro programa. No puedo separar lo erótico. No podés. Para vos lo erótico y el amor van de la mano. Lo erótico... Dejáme pensarlo un toquecito. Si lo erótico o el... Bueno, ¿ves? ¿Por eso te lo volvemos a preguntar? Claro, porque lo erótico... Porque lo erótico... No, lo puedo separar. Lo puedo separar. Ah, ¿no podés? Entonces acabás de decir exactamente lo contrario de lo que acabás de decir recién. Claro, bueno, así piensa el personaje. Claro, es bipolar. Está bien, me encanta. Bueno, escuché. ¿Puedes venir a comer unos calepetines? ¿Puedes ayudarnos a presentar a la invitada, por favor? Sí, perfecto. Gracias, mi amor. Qué amoroso. Ay, Dios. Menos mal que es viernes, chicos, ¿eh? Menos mal. ¡Sí! Esta noche en LPA, una gran actriz, una artista, mejor dicho, la señora Eda Bustamante. ¡Eda, Eda Bustamante. ¡Eda, Eda Bustamante! ¡Eda, Eda Bustamante! ¡Eda, Eda Bustamante! ¡Eda, Eda Bustamante! ¡Hola, mi amor! ¡Hola, mi amor! ¡Hola, mi amor! ¡Vení pasar! ¡Eda, Eda Bustamante! ¡Eda, Eda Bustamante! ¡Por favor! ¡Esa te hace todo, mi amor! Por favor, por favor, te pido lo diosa que estás. Ay, qué bebé. Ya, déjela, déjela. Lo diosa. ¡Uepa! Ay, qué divina, ella. Qué divina, qué divina. Ay, qué divina. ¡Ja, ja, ja! ¡Ella! ¡Ella, se da gusto antes! No, 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 diosa total. No, 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 no. ¡Mi corazón! Gracias. Te amamos, te amamos. Qué divina. Gracias por venir. Todo lo hago como para salvarme la vida porque tengo dos bellezas acá. Ay, mi amor. A uno de los hombres que siempre va a ser latir el corazón de cualquiera. ¿Vos viste? De un perrito, de un gatito. Ay, como... Pude ver una columna y cuando pasa de la columna... Ay, ay, venga. Y bueno, con Florencia. Mi amor, te amo. Ya es rubia. Ahora es rubia. Ya es rubio, viste que nosotros estamos sonados. Vos porque sos como demoledor. Es como pasar algo. Vos siempre fuiste demoledora. Y con que pasar aquí, ¿ves viste? Escuchá, seguís siendo demoledora. Seguís siendo. Total, total. Tenés esa impronta, esa impronta sensual que jamás la dejaste. Como te acompaña donde vas o no. Mi impronta va adelante mío. Claro. Mi impronta va adelante mío. La historia es que las cosas vayan adelante tú. Y vos te tenés que adelantar al pensamiento del otro. Claro. Porque más nosotros, nosotros, ¿no? Sí. Que estamos en televisión, en cine, en este ambiente. Ya hay como una... Ya no podemos parar lo que uno larga sin querer. Claro. Y lo que el otro recibe. Claro. Entonces, uno tiene que tener la velocidad de saber qué disparó uno en un determinado momento para colocar el cuerpo para lo que el otro quiere. Es muy fácil. Ay, vos decís que es muy fácil. Es re fácil. Sentí la vibración y te colocás. Pero hay que estar con la vibración colocada. Hay que estar en línea, ¿no? Claro, hay que estar conectado. No se puede boludear acá, ¿no? No se puede boludear. No, no se puede perder un segundo. Totalmente. Cuando uno sale, uno tiene que salir preparada a adelantarse, adelantarse. Total. Para darle al otro lo que el otro quiere. Te amo. Te amo. Qué divina esta. Ay, te amo. Escuchame, bueno. Vamos a... Escuchá. Tenemos una ruleta. Ese final lo di por la música. Claro, muy bien. Y yo... Ahí va. No, es una... Esos son los años de la danza. Eso te lo da la danza. Esa cosa... No solamente sos open de cabezas, sos open de piernas también. Porque... Tenés mucha... ¿Cómo se llama? Flexión. Mucha destreza. Muy flexible todo su cuerpo. Es impresionante cómo seguís moviendo el cuerpo de la manera que lo moves. Soy bailarina. No, ya sé, pero hay gente que ha bailado toda la vida y queda detonada. Pero no son bailarinas. Hay una edad. Hay una cosa que yo creo que uno la tiene cuando uno nace, ¿no? Sí. Ay, esa pose es mortal. Amo. Qué divina. Así vivo yo. Obvio. En esa pose. O sea... ¿No? Está muy bien. Muy bien. Escuchame. No, pero de verdad... Uno tiene que comprender, ¿no? Y en mis clases de actitud ganadora lo que yo apunto y lo que doy es... ¿Cuál es tu base donde te sentís que fluís? Claro. ¿Cuál es tu cosa fácil? Para mí bailar, yo puedo improvisar sobre cualquier música y sobre la danza de la vida. Soy muy buena para la improvisación. Después para actuar me cuesta un pedazo. Yo diría que no un ovario, porque el ovario, para que tenga peso, el ovario lo tenés que dibujar, empezar a ver cómo viene, cómo es. Decir los huevos y te cae bien, ¿no? Sí. Me cuesta como un huevo, como dos huevos. ¿Ok? O sea que lo tuyo es la danza. Actuar como gráfica, me cuesta dos huevos actuar o cantar. Todo es laburo, todo es rigor. Vamos a hacer una ruleta de anécdotas. Dale, mi amor. Entonces, ¿dónde frena la ruleta? Yo te pregunto. Bien. Vos sabés que a mí me gusta mucho la impronta. Muy bien. ¿No? Cuando producción... Ruleta de anécdotas. Vamos a decir la impronta de anécdotas. Impronta. A ver. No quiero trazarlos, pero la impronta es importante. Yo no quiero saber nada cuando vengo a un programa. Perfecto. Así los quilombos que me meto. Claro. Está bien. No, no, acá quilombos ya nos metimos nosotros varios. Ya nos metimos, sí, sí. Chica, zorrilla. Me encanta. Todo eso será acompañarnos a los quilombos. Ustedes van a ser mis disparadores, los dos, de cosas adentro mía que yo voy a recordar. Perfecto. Cosas que con otras personas no recuerdo. Perfecto. Lo vas a recordar con nosotros. Ustedes me tocan un área mía donde va a ser el disparador para determinar. A ver, vamos. Bueno, la ruleta ya giró y cayó en China, zorrilla. China, zorrilla. No, no, la amo. Bien. La última vez que me encontré con China, zorrilla, ella ya estaba hecha bolsa, digamos, que al año más o menos partió al mundo donde vamos a ir todo y no sabemos qué nos espera. Y yo estaba en Edelweiss comiendo con una amiga, lleno, total. Y entra China muy quebradiza con dos chicos como llevándola y la siento en una mesa cerca de mi mesa. Yo siempre he usado zapatos muy copados. Esto más o menos, ¿no? Son viejitos, pero bueno. Buenísimo. Y yo estaba con unos zapatos muy divinitos y siento ch, 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 negra, negra, ch, ch. Y hago, primero cuando paso al lado mío me levanté, obvio, la brasil, la besuquera. Y giro y es China que me hace, me acerco, me agacho y le digo China y me dice, qué buenos zapatos, viste, China. Le di otro beso y me volví. Al rato, ch, 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 negra, negra. Entonces me levanto otra vez, me agacho, me agacho y le digo, qué, China. Y ella me dice, quiero que me prometas una cosa, lo que quieras, mi amor, que la próxima vez que nos veamos, estés vieja. ¡Ah! ¡Qué hermosa! De la próxima vez que nos veamos, estés vieja. ¡Estés vieja! ¡Qué divina! ¡Qué divina! A ver... ¡Qué talento! ¡Qué talento! ¡Qué magia! ¡Qué tiempo! ¡Qué negado! ¡El humor! ¡El humor! ¡Qué mujer más adelantada! Sí, la verdad que sí. Sí, total. Me confundía siempre con Luisina Brando. Pero es verdad, pero tenés algo de Luisina. Tenés algo de Luisina. Y yo le dije a Luisina, Luisina, le dije, me confunde China. Cuando le digo, no soy una bustamante, y me dice, Luisina, quisiera tener tu cuerpo, negra. Le dije, la verdad que sí, Luisina. Bueno, vamos con otra más. A ver, otra anécdota. Vamos. Ruleta de anécdotas. Cats. 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 Gatos. Cats. Cats. ¡Wow! Qué pasión. Bueno. ¡Lambo, lambo! ¡Ay, Dios! ¿Pasó? Cats. Estamos hablando de la comedia musical de Broadway. La comedia musical, sí. Claro. Bien. Yo he hecho muchas comedias musicales con gente de Estados Unidos. Me han querido llevar a Broadway por cosas ajenas a la vida de uno, por cosas que no se pueden manejar, como un ciclón, por ejemplo. ¿Viste? No lo puedes manejar. O sea, viene el ciclón, se te pierden los planes. No te pongas nerviosa. Yo me quedé en la Argentina. Cuando fui a ver Cats, que fui a Nueva York nada más que para ver Cats, que ya había debutado Cats, ya estaba con otra gente, no con lo original, digamos en Broadway igual. Sí. Yo me senté y vi la primera parte de Cats, que la verdad no me gustó para nada. Y en el entreacto, esa apuesta no me gustó. A mucha gente le pasa. En el entreacto, en el entreacto, la gente se fue atrás, que había una barra donde tomaban champán, y yo me quedo y dije, no, no puede ser. O sea, yo he estado por venir a vivir a Nueva York, traída por los mejores, por los bailarines de Bofón. Yo, que he hecho comedias musicales de Estados Unidos, no voy a bailar. Y te subiste al escenario. Y me subí, caminé. No, no. Me subí al escenario y empecé. Claro. No, 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 no. No, no, no. Te amo. Te amo. Ay, la amo, la amo. Como Mick Jagger. Y subí a la escenografía. Claro. Pará, ¿y el público qué hacía, Edad? Y en el público yo me importaba tres carajos. Ay, no, 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 no. Pero había gente. Pará, ¿no te bajaron los de seguridad? Nada. Y hago así, estaban todos los gatitos, estaban los asistentes con las cosas. Vino así, entre caja los gatitos. No. Y me paro y el público como ustedes que me empieza a aplaudir, aplaudan. ¡Bravo! Y le hice a mis gatitos. Le hice a mis gatitos. Contratada. Mirá. Claro, porque Cats, el escenario es como un baldío, ¿no es cierto? Claro. Entonces subiste ahí. Y entonces yo tuve, lo que quiero mandar es este mensaje en la vida para la gente. Que el momento, la síntesis, el moño de tus logros, lo podés, tenés que estar preparado para ese momento, para vos concretar lo que nadie te lo tiene que dar. Yo concreté lo que muchos actores de Estados Unidos, del mundo, quisieran tener. El escenario solo para ellos, con un personaje, un solo personaje, bailando en Broadway, que tus pares te aplaudan, que me aplaudieron mis gatitos de Broadway, y que el público te aplaude de pico, me aplaudieron a mí. ¡Qué linda! Yo lo logré. Yo cerré mi sueño por no haber ido a Nueva York. Yo lo cerré, lo cerré yo. ¡Qué linda! Subí, lo hice, nadie me bajó. Acá en la Argentina, de golpe, estoy, por ejemplo, en alguna obra, que haya un entreacto, y yo quiera subir a hacer lo mío, vendría alguien y me diría, Edda, no sea loca, bájese, porque no tenemos todavía el pulso del show, en Nueva York, en el mundo, todavía, ¿no?, de la comedia musical, saben lo que es un espectáculo, se asombró, pero nadie dijo nada, todos los gatitos, todos con los bigotitos, todos a los costados, todos así, todos. ¡Qué hermoso! Y yo saludé como una baila, y supieron que yo era de ellos, que ellos me pertenecían, que ellos no tenían nada que ver de tocar mi entorno artístico, porque ellos eran míos, y no se podían escapar. ¡Ay, qué linda! ¡Sos una genia! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Nuyo, Nuyo! ¡Qué hermosa! Ya sabes, si no logramos... Ah, pensé que me ibas a preguntar anécdotas mías de cada... No, 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 ¿qué tenés? Y a mí me tira mucho la laicra, así que... ¡Qué joder! ¡Sas para ranchos he hecho en esos elencos! Yo también de Broadway, ¿eh? ¡Mi amor! Diego es internacional. ¡International, mi amor! No, no, no sabe lo que es Diego, es acá, ya, cuya, porque esa carita... ¡Qué locura! Esa carita es internacional, ese cuerpito es internacional. Y yo tampoco he temido, ¿eh? ¿No he temido? No, no. A mis gatitos no le he temido. No, 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 yo me imagino el descalabro que habrás hecho. Igual, Pascara, era vos acá hiciste muchas comedias musicales. Sí. Muy grosas también. Sí. En su momento y la rompías. Sí, pero no importa eso. ¿Sabés lo que importa? Es darte cuenta por dónde pasa lo tuyo. ¿Quién tiene esa impronta, esa creatividad? Es yo una chica del interior donde quería terminar mi carrera de arquitectura, poner un estudio de danza. Yo también soy música. Siempre tuve ese entorno de contención en mi familia, porque en mi familia somos así. Mis tías, mis primos, todos alrededor mío, ¿no? Y lo importante es, de golpe, la emoción de sentir que esa gente que venía de Estados Unidos con ese talento eran mi espejo. Claro. Ellos me representaban y yo no lo sabía. Yo me di cuenta, la primera vez que hice una comedia musical, yo lloraba, me iba a horario, me iba cinco horas antes. Lo veía como armaba, después me quiso llevar a Broadway. Entonces, eso es lo importante. Vos sabés que hiciste coros ahí, ¿no? Claro, hice coros y hice Sheila. Y tengo la satisfacción de que el coreógrafo muy frío, Roy Smith, muy funeladera, total, dijera... No, sí, tenía una traductora en castellano, porque él no hablaba castellano, pero no se quería contaminar con los sudamericanos. Esa onda de tipo, ¿no? Le dijo, y yo escuché, de que decía, Eda, que es una superstar, si fuera a Broadway, sería una superstar. Y él se rió y dijo, pero latina. Yo le entendí todo. Entonces, yo como estaba acá y ellos estaban ahí, le dije, sí, sería latina, latinoamericana, y sí, porque es lo que soy. Pero, ¿sabés qué? Sería superstar. Y lo que importa es eso y también representar lo que soy. Claro, totalmente. Entonces, no me estás, te reís como si fuera así, pero latina. Escucha, a mí no me importa, es más, es un honor, ¿no? Claro, pero totalmente. La mente era la de él la que estaba fallando. Totalmente, totalmente. Bueno, te vamos a hacer unas preguntitas. A ver. Vos me contestás, se llaman rapidita. Vos me contestás, si no, quizás... Yo no hago rapidito, mi amor, yo hago un laburo de la puta madre. Solo hacemos rapiditas acá. Yo me preparo cinco días para un rapidito, así que imaginate, pero dale, te lo voy a dar, ¿no? Escuchame, contesta, si, no, quizás. Y donde nos interesa, nos detenemos. Vale, mi amor. ¿Harías una película en la Antártida que se llame La Eda del Hielo? Me gusta. Me gusta La Eda del Hielo. Lo haría, lo haría, pero porque me obligaría, pero si estoy aburrida de mi nombre en ese momento, no lo haría. Y si amo en ese momento mi nombre, como me pasa a veces, lo haría. ¿Pero por qué a veces odiás tu nombre? Sí, sí, odio a Eva Bustamante, odio mi nombre, odio ser mujer. ¿Por qué? Muchas veces amé y me hubiese gustado ser hombre, ser corredor de carrera, jugar al polo, todo caro, todo caro. Pero por suerte las épocas han cambiado y hay muchas corredoras también ahora. Sí, sí, pero no me interesan ya las corredoras. Me gusta mucho el mundo ese masculino del hombre, de la fuerza bruta. Ah, me gusta el tipo de hombre físico que me guste, es el tipo de hombre del rapi. El corpulento, claro. Vos también, mi amor. Para ser mecánico. No, bueno, podemos ir tranquilamente. Él es corpulento, él podría ser. No, yo también comparto tu gusto. El mecánico. Por eso podemos ir junto con el rapi. Totalmente, y yo les hago de promotora. A ver, mi amor, no te quiero... Me vamos a la Fórmula 1 y yo les hago de promotora. Yo puedo seguir hablando, no te quiero perder el ritmo del programa. No, mi amor, no, solo más. ¿Está bueno en hacer un primero de mayo? ¿Está bueno? No, no, fue tremendo. Te cuento. A mí me festejaron, por nacer el primero de mayo, me festejaron los 15 a los 17. Por... ¿Por qué? Un poquito tarde. Porque cuando cumplí ese año, mi mamá me dijo no va a ver nadie. ¿El feriado? Después te hacemos una comida, mi amor. Y yo, bueno, sí. Siempre con mi familia, los primeros de mayo. Porque todo el mundo se iba a una quinta, a una casa de campo. No estaban el primero de mayo, es un garrón. Feriado. Feriado. Es como la Navidad, es como nacer Navidad. Como una cena de año nuevo, es para ponerse a llorar, a gritos. Era todo cerrado, cerrado. Todo cerrado, cerrado. Todo el mundo como que se... Un horror. Entonces cuando a los 16 tampoco me hicieron la comida de los 15. Y cuando llegué a los 17, mi mamá dijo hay que hacer una comida, era por los 15. Así que estoy con una foto donde represento 20, porque con 17 ya representaba 20. Claro, señora, ya está grande para los 15. Pero era la fiesta de los 15, que no era fiesta, era una comida con mis primos, mis primas. Mi amor. Un horror. ¿Son muy familieras o no? Muy familieras. Pero la familia representa lo que se necesita con los pares también en nuestra profesión. Ese latido de comodidad emocional y del cuerpo. Porque hay familias que no son así. No hay familias que te contengan desde ese lugar o que te sean representativos. Yo me divierto mucho con mi familia. Claro, eso es espectacular. Mis primas son muy divertidos, mis primas son muy divertidas, mis hermanas son muy divertidas. Las mesas nuestras son... Bien italianos. Gritando, todos queriendo hablar. Hacemos metáforos de pequeñas cosas. Eso es... Entonces todo eso... Es la esencia. Y entonces tener ese contenido, entonces decís, tengo una familia. Es como tener amigos que son representativos de tu mente. Uno pierde, va perdiendo el humor, la dinámica del humor. Porque todo eso es un ejercicio muscular, mental. Todo es un ejercicio. Nuestro amigo Musca, nuestro amoroso, cuando hicimos fetiche, me hizo un reportaje. A todos nos hacían preguntas para escribir el libro. Y yo que representaba la parte física, obvio, ¿no? ¿Por qué me lo habrán dado? Tecrimus Umesi me dijo, ¿cómo te preparás? Y yo le dije, yo tengo músculos en el alma. Ay, qué linda. Creo que los músculos, la palabra, ¿no? Como una especie de... Esto me va calentando. Esto se te va metiendo por adentro. ¿Qué decís, la luz o los cámaras? Es como ser el amor sin una música copada o con una música copada. Te ponen para hacer el amor un rap. No va. Te ponen una cosa como esta. Escucha, te quería preguntar. ¿Tuviste parejas, tuviste muchas parejas de famosos? No. ¿No? ¿No? No. ¿Estuviste con alguno que dijiste, esto no lo contamos? No. ¿Contantes? ¿No? Hay gran equivocación con esas cosas, mía. Sí. No, yo en general he tenido parejas, he tenido parejas, no sé si de famosos, eso de la fama me hincha un poco, me molesta. Porque es nuestro trabajo y muy agradecida de estar en un medio donde podemos mostrarnos y hacer nuestro vuelo, ¿no? De colocar nuestro vuelo, que planee. Claro. Pero en general a mí me gusta mucho romper mi dinámica mental y mi dinámica cotidiana. Y eso me lo dan los novios y las parejas que no tienen que ver con nuestro ambiente. Claro, eso está bueno, es verdad. Ellos se enloquecen mucho porque nuestro ambiente es... Yo me agarro con vos, nos besamos, nos abrazamos y el otro no lo comprende. Claro. Y bueno, pero... No, bueno, pero está bueno, está bueno. Yo también tengo una pareja que está en el ambiente. Pero del ambiente podés preguntar. Y me parece que es interesante. Lo que quieras. Pero hoy yo he venido a tirarme a la red. Está muy bien. Sin condiciones, porque cuando pongo condiciones en un programa nadie me pasa bola. Entonces como hoy quería venir de buen humor y de irme con buen humor no puse condiciones. Así que mi amor... Vos, lléguense el sushi. ¿Tenés guardada la peli correccional de mujeres? ¿Cómo, cómo? ¿Tenés guardada la peli correccional de mujeres? No. Una de mis mucamas me afanó. No. Me afanó. La... Todo me lo mandó, me lo mandó volver. Sí. Cuando la pasaron la película, yo no la compré nunca porque estoy en una lista de espera. No, me estás matando, te amo. Porque es un clásico. Entonces una vez que me robó esto, que me mandó volver a mi casa, que me avisaron, soy de la producción, acá de volver te hemos hecho, sale tu película y con lo de ataque te hemos hecho un mix y te lo mandamos en un CD y me lo mandaron. Yo estaba fascinada con esa generosidad y esa amorosidad de volver. Me lo afanó una de mis mucamas que tenía las manos mejores que yo, las uñas mejores que yo y la mente mejor que yo. Bien. Se llevó eso, se llevó mi CD de Ataque 77. O sea que me fui ahí a Rodríguez Peña y Corrientes, que es un lugar donde venden películas y todo, y estoy en la lista de espera. Claro. Película. Es espectacular. Ya te la vamos a conseguir, te la vamos a mandar a tu casa. Te la vendemos. Es lo menos que te mereces. ¿Tendrías una pareja abierta? Abierta para salir a jugar, ¿no? Sí, obvio. Abierta para salir a jugar. No, no. Mirá, ya con tener una pareja ya no puedo avanzar más. Ya con solo tener una pareja ya me pone emocionada. Imaginate si la abro, me voy al carajo. No, no, claro. No puedo. Yo mi pareja, yo mirá, John Lennon, John Lennon, cuando hizo todo lo de la cama con Yoko Ono y todo esto, le preguntaron, o sea que está apoyando al amor libre, digamos, dentro de las movidas que él estaba haciendo. Y él dijo, sí, pero a Yoko la quiero para mí sola. Yo cuando estoy en pareja lo quiero para mí sola. Yo quiero ser únicamente esa mujer, ese hombre. Y si hay alguien, siempre lo aclaro en mis parejas, tenés la inteligencia, si te calentás con alguien, de hacerlo con inteligencia. Porque te voy a patear no por el engaño, sino por idiota. Ah, muy bien eso. Muy bueno. Muy bien. Por idiota, por tarado. Por idiota, por tarado, por no cubrir todo lo... Si es que me querés tenerla, si me querés perder, está buenísimo. Claro que te enterás. Ok, ¿no? Está bien, vos con tener una pareja, ¿qué necesitas? Ella estuvo hablando casi todo el programa de Broadway. Sí, sí. Yo sueño con ir a Broadway. Sí, sí. Porque tengo muchas condiciones para cantar, para bailar y para actuar. Yo no sé si vos me conocés, Eda. Yo soy Florencio Varela. ¿Y qué querés? Y soy muy talentoso. Me gustaría que ella me ayude a ver si puedo hacer algo en Broadway en algún momento antes de morirme. Bueno, ahora le vamos a pedir a Eda en el próximo bloque. Eda, nos tenemos que ir a una pequeña pausa. En el próximo bloque vamos a ver si Eda te puede ayudar a... A llegar a Broadway. A bailar algo, a que hagas algo. Una perfo para ver si yo tengo condiciones. No se puedan ir. Ya seguimos en un ratitín con Eda Gustavante. Ya venimos. Ayer estuvo bien, ¿no? Sí. No muy diferente a lo de siempre. Podemos probar con esto hoy, si querés. Si lo que te imaginas te gusta, con Multio te va a encantar. Geles y lubricantes sexuales. Si buscas placer, encontralo con Multio. Sumate a la revolución verde del shampoo sólido. Con el nuevo Fructis Hairful Shampoo Bar. Si 94% origen vegetal, no plástico. Si desenreda. Nutritivo como un shampoo líquido para un super pelo. Sumate a la revolución con el nuevo Fructis Hairful Shampoo sólido. Te gané naturalmente. Simple Defensas con Inmuno 12, un complejo de vitaminas y minerales esenciales, te ayudan a reforzar tu sistema inmunológico en forma práctica y amigable. Sumate al desafío Sentirse Bien es Simple. Sumá Simple a tu rutina diaria. Vitamin Way, la línea de suplementos nutricionales que complementan tu dieta y tus rutinas para ayudarte a verte bien. A sentirte bien. A estar bien. Vitamin Way, un estilo de vida saludable. ¿Pelo reparado desde el primer uso? Demóstralo. Nuevo Elvib Reparación Total 5. ¿Qué hay detrás del nuevo Elvib? Una tecnología exclusiva con queratín XS. Reparación inteligente que detecta y repara las zonas dañadas. 91% menos quiebre. Nuevo Elvib Reparación Total 5. Nadie repara como el nuevo Elvib. Lo valemos. Cuando preparamos lo que nos gusta, todo toma otro sabor. Como preparar Tang para refrescar todos los momentos en familia, con su delicioso sabor a frutas. Cambia el sabor de tus días preparando Tang, que te da más a un precio que te conviene. ¡Corte! ¡Corte! Hernán, ¿me das un Tafirol Plus, por favor? ¡Hernán, dame bola! ¡Bola! 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 Estabas acá. Mirá lo que te traje. ¡Tafirol Plus! Gracias a su tecnología líquida, con un analgésico más un antiinflamatorio, alivia el dolor por 8 horas. Tafirol Plus. Rápida acción. Para dolores intensos. Para cuando estás hecho pelota. Encima me robas el remate también. Tafirol Plus. Rápida acción. Si te metes en el corazón del nuevo Skip Bioenzimas, vas a descubrir el mejor Skip de la historia. Su fórmula biodegradable, con enzimas de origen natural, limpia profundamente la ropa, cuida las fibras y mantiene vivos los colores por más tiempo. Nuevo Skip Bioenzimas para diluir. Probá el nuevo formato que rinde nueve lavados. ¿Cansada de promesas para tu pelo que nunca llegan a cumplirse? Yo pasé por lo mismo, hasta que descubrí el nuevo Vagovit Capilar Reparación Intensiva. Su fórmula con pura vitamina A, óleo de argán y maca peruana, restaura las zonas dañadas de la estructura del pelo en solo dos minutos. Reparación de la piel del cuero cabelludo hasta las puntas. Descubrí el nuevo Vagovit Capilar Reparación Intensiva. Maybelline New York trae para vos la nueva Sky High. La máscara que causa sensación en el mundo. Alargamiento y volumen extremo. Con cepillo flexible y extracto de bambú para pestañas que tocan el cielo. Nueva Sky High de Maybelline New York. La marca de maquillaje número uno del mundo. Ojalá tuviera un dermatólogo en casa. Si la piel grasa está en tus genes, en los nuestros está combatirla. Nueva Asepsia Gen. La línea especializada evaluada por dermatólogos. Asepsia Gen crema matificante hidratante. Controla el exceso de grasa sin resecar tu piel. Además, ayuda a combatir imperfecciones. Tu piel mate hidratada. Si la piel grasa está en tus genes, nuevo Asepsia Gen. Este sábado, lo más disparatado y los mejores momentos de la semana están en América Top Ten. Con la conducción de Guido Zafora. Este sábado, al término de secretos verdaderos. Por América. Tu vajilla pide cambio. Entonces, para la pelota y aprovecha porque Carol te lleva a Qatar con un acompañante. Sí, escuchaste bien. Podés ganar un viaje a Qatar para dos personas con estadía. Comprá a Carol en cualquier punto de venta. Carga tu ticket de promocarol.com.ar y participá. Cada mil pesos, escucha bien, sumas una chance. Y además, hay increíbles premios instantáneos en juego como Televisión de 65 pulgadas y cientos de Kids Carol. Así es, Flor. Tenés tiempo hasta el 14 de agosto. Entérate de todos los detalles en arroba carol argentina guión bajo oficial y no te pierdas este centro. No se muevan de ahí, por favor, que ya en breve Eda le va a enseñar una corio a Florencio. Vamos a ver en qué termina todo esto. Llega el día del niño, encontrá todo, pero todo en Carilo Deportes. Mirá todo lo que nos mandaron, mochilas, pelotas, zapatillas, las mejores marcas. No dejes de pasar por Carilo. Pasa ya por cualquiera de sus ursales. Tenés en Flores, tenés en Tigre, tenés en Seiza, en Mataderos. Encontrá las mejores marcas, al mejor precio, zapatillas, botines, bolsos, Toto. Vení a Carilo Deportes. Seguinos en Instagram como arroba carilodeporte. Bueno, muy bien. Si la banda nos acompaña, podemos ver algunos pasitos. A ver, ¿cómo es la historia tuya, mi amor? ¿Vos querés estar en una comedia musical? Claro, yo quiero estar en una comedia musical y hacer algo alucinante. Lo único que te va a llevar a una comedia musical es si la pasión... Yo tengo pasión. Sí, sí, pero la pasión es la que te empuja. O sea, vos tenés, te gusta la comedia musical o vos, lo único que... Yo estudié con Pepito Cibrián. No importa lo que estudiaste, yo no estudié nada. Yo básicamente... Pero tengo talento, tengo talento. ¿No tenés talento? Sí, tengo talento. No importa si tenés talento o no. Lo que importa es el fuego tuyo interior. Tiene que ser algo que tire abajo todo lo demás. ¿Qué querés de mí? Yo te lo doy. Que me ayudes, que me enseñes. A ver, el fuego interior. A sacar el fuego interior. Como es como cojo, su su panda. Yo soy una gran profesora, una gran maestra. Por eso, por ejemplo, si yo hago... No, vos que te quedás quieto, yo te voy a dejar. Pero ve, no me dejas lucirme. Movete, caminá un poco que te voy a decir los pasos que te voy a marcar. Mirá, por ejemplo, te hago un fósil. A ver. Excelente, un fósil. Bueno. El fósil te voy a decir. Yo hice el fósil. El fósil es... Cada parte del cuerpo es lo que el fósil marca. ¿Ok? No es el... Es como Michael Jackson. Todos hacen y hacen... No te gusta Michael Jackson. En el fósil es esto quieto, porque el fósil marca las partes de tu cuerpo. Ahí va. Las partes de tu cuerpo. Vos no podés mover todo cuando haces. Como descuagenizado. Fósil deja y va. Claro. Excelente. Eso es lo difícil de fósil. Bien. Eso es lo difícil de fósil. Bien académico. Y cuando cito, hace... Mirá. No. Todo quieto. Y hace... Oh, 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 oh. El dedo se mueve. Y hace... Oh, oh. Extraordinario. Ah, no. Es extraordinario. Y cuando camina, camina así. Larga. Quieto. Una vara. Ay, no. Es genial, es genial, es genial. Cuánto talento, Florencio. Vamos. Quieto sin descuageringarse, ¿no? ¿Despuageringarse? Claro, no. Ahí la está apoyando. Cabeza, quieta. Quieto el cuerpo. Largate para atrás, Florencio. Quieta la cabeza conmigo. Es muy buena. Amo, 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 amo. Abdomen. Y ahora, andate para atrás. Seguime. No, es espectacular. Volve a subir. ¿Volvió? Bueno. Pero te estoy apoyando. Bravo. Apoyando. Excelente. Sí. Seguime. Te estoy siguiendo. No, no, hay que seguirlo. ¿Qué hago? Sentime. Te estoy sin miedo. Directo a Broadway. Directo. Bravo, bravo. Si me tenés que agachar. ¿Está bien? No, no, no. Hay que hacer un curso intensivo con Edda de Fosky porque es espectacular. Ya, ya, y en segundos volvemos por el espectacular. No se muevan ahí. Clases de nudos por Tafirol Flex. Nudo estresador. Lo causa el estrés en tu espalda alta. No te deja moverte. Nudo postural. Lo provoca la mala postura en la parte baja de la espalda que no te deja enderezarte. Nudo de tirón. Es repentino y te deja trabado. Nuevo Tafirol Flex. Gracias a su fórmula con un analgésico y un antiinflamatorio, alivia los dolores de las contracturas a partir de los 15 minutos. Nuevo Tafirol Flex. Alivio para el dolor de las contracturas. Baños de colores para la torta. Y un bañito para... Gracias. Divertite decorando y poniendo aún más lindas todas tus recetas con los nuevos baños de repostería de colores Águila. Águila. Soluciones que enamoran. ¿Es verdad que este nuevo Lomecam nos ayuda a prevenir una infección vaginal? Es verdad. Lomecam V-Therapy es la única línea de higiene femenina pensada para la salud de la zona íntima. ¿Qué tiene de especial? Está dermatológica y ginecológicamente probada. Equilibra el pH natural y te mantiene fresca todo el día. ¿Cómo lo usamos? Todos los días. Sugiero adoptarlo como un hábito de higiene. Siempre más vale prevenir. El nuevo Lomecam ya es parte de mi rutina. Y vos, ¿empezás que a cuidarte? Nuevo Lomecam V-Therapy. Protección e higiene todos los días. Está comprobado por el Speedtest de Ucla que Movistar Fibra es la internet más rápida del país. Podés bajar de todo y subir series pesadas como las mías. Pesadas de gigas, ¿no? Como que pesan. Lo que quiero decir es que Movistar Fibra está bueno. Movistar Fibra. Velocidad con todo. ¿Te imaginas que en una sola gota tengas todo el poder para reafirmar tu piel? Nuevo Serum Cicatricure Gold Lift. Gotas concentradas de ciencia y tecnología que gracias a su exclusiva fórmula con péptidos con oro, calcio y silicio, en dos semanas reducen significativamente las arrugas gravitacionales con un efecto lifting inmediato. Los resultados más emocionantes hasta ahora en Dermocosmética. Nuevo Serum Cicatricure Gold Lift. Llega un nuevo ser. El primer yogur con colágeno de Argentina. También con antioxidantes, probióticos naturales y proteínas. Su fuerza está cambiando el mundo. ¿Cómo no iba a cambiar la receta de nuestros yogures? Nuevo Serum Cicatricure Gold Lift. Ahora con colágeno. Siento espalda y dolores musculares que te siguen fuera de la cancha. Te presentamos Vengué sin olor con Niclofenac. Un medicamento creado para aliviar el dolor rápidamente. Proba Vengué sin olor y ganale al dolor. En Bea sale todo. Beneficios exclusivos con Bea Ahorro. Segundo al 70 en desodorantes corporales. Y segundo al 50 en galletitas dulces. Además, asado de novicito al kilo, 799 pesos. Encontralo en Bea y en Bea.com.ar. Hoy te quiero mostrar algunos dolores que pueden ser aliviados de manera rápida y efectiva con Ibupirac. Dolor de cabeza. Dolor muscular. Me saqué. Fiebre. Cuando el dolor aparece, tomo Ibupirac. Mi aliado contra el dolor. Ibupirac con A. ¡Qué alivio! Es un producto de Pfizer. O Chiqueteres. Hace más ricos y divertidos tus desayunos, meriendas y postres con los nuevos rellenos untables. Proba los nuevos rellenos untables Koffler Block y Águila Nut. Aprendí. 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 Aprendí que sentir el intestino sensible ya no es un problema. Tomé QG5 unos días y encontré el alivio que necesitaba. Si sentís inflamación, cólicos, dolor, espasmos, gases, QG5 es el primer medicamento con guayaba de origen natural para cuando tu intestino está sensible. Aprendí a cuidar con QG5 a mi intestino sensible. Tal vez jamás le prestaste atención a tu detergente, pero la nueva fórmula de SIF va a reformular lo que pensabas sobre ellos. Porque vas a conocer una fórmula única con tecnología Bioactive que te harán desengrasar en una sola pasada, rindiendo hasta un 30% más. Wow. Cambiate a SIF Bioactive. Me duele mucho la cintura. ¿Dolor de espalda? Tafirol. Ya no aguanto el dolor de cabeza. Si te duele la cabeza, tomate un Tafirol. Todos los especialistas lo saben. Tafirol es fuerte con los dolores y suave con tu estómago. Por eso es el analgésico número uno de la Argentina. Solo Tafirol es Tafirol. Mensaje avalado por la Sociedad Argentina de Medicina. Nada nos llena tanto como ayudar. ¿Sabías que Yogurísimo y la red argentina de bancos de alimentos se unieron para ayudar a muchas familias a tener una mejor nutrición? Porque Yogurísimo es un superalimento único. Con probióticos naturales, sin J-Mafi, sin conservantes ni colorantes artificiales. Sumate. Eso es para ayudarnos también. Limpiar tu rostro, quitar el maquillaje, suavizar la piel, refrescarte, humectarte. ¿Cuántos productos crees que necesitas para todo esto? Agua Micelar Teatrical lo hace todo y es la única con células madre de origen natural. No necesitas muchos productos para tu piel. Necesitas productos que hagan mucho por vos. Teatrical. Vida que genera vida en tu piel. Está comprobado por el Speed Test de Ucla que Movistar Fibra es la internet más rápida del país. Podés bajar de todo y subir series pesadas como las mías. Pesadas de gigas, ¿no? Como que pesan. Lo que quiero decir es que Movistar Fibra está bueno. Movistar Fibra. Velocidad con todo. Con Lomecan un día estás a esto de aliviar una infección vaginal. De la noche a la mañana, el óvulo actúa directamente en el origen del problema, aliviando los síntomas como ardor, inflamación, picazón y hasta el cambio en el flujo. Lomecan es tan efectivo que de la noche a la mañana te levantás como nueva para seguir con tu vida. Con Lomecan óvulo un día, la infección vaginal desaparece de la noche a la mañana. Quiero mover el Rocklet. Quiero comer los Rocklets. Ponerle a todos Rocklets. Me gusta Rocklets. Jugar a la play con Rocklets. Noche de pelir Rocklets. En el cumple de Rocklets. Me gusta Rocklets. Quiero mover el Rocklets. Quiero comer los Rocklets. Ponerle a todos Rocklets. Me gusta Rocklets. Buscaros también en arconencasa.com Esta auditoría me va a volver loca. Siento que me estalla la cabeza. Paola. Paola. Que no te estalle la cabeza. Tomate un Tafirol Migra. Tafirol Migra tiene una triple fórmula para aliviar el dolor, ampliar la acción analgésica y potenciar el efecto. Que no te estalle la cabeza. Tafirol Migra. Alivia más que un simple dolor de cabeza. Superbieler. Pega el salto a Superbiel. Con una cuenta gratis y una app para que puedas pagar con QR. Transferir a tus amigos y ahorrar en tus compras. Hacete cliente descargando la app Superbiel o ingresando en Superbiel.com.ar Jugá y divertite entre amigos. Me encantan las críticas. Te mereces todo lo que te pasa porque te cargas tu cerebro como propio. Te lo juro. Me encanta. Te adoro, te adoro. Mariano, ojalá se te caiga la mierda. Me parece que va a sacar una. No, no puede estar. ¡No! ¡Vamos, Mariano Viejo! La noche del domingo. Este domingo a las 20 por América. Hoy, hoy es viernes y hoy se baila en Appy. ¡Sí, es loco! ¡Appy! Los mejores shows, la mejor música, todo el humor con artistas increíbles y un amplio menú gastronómico con unos tragos riquísimos. ¿Querés divertirte? ¿Querés pasar un gran momento? ¿Querés ponértelo en la pera el viernes? ¡Anda a Appy! ¡Sí, bebé! ¡Sí, flor! Avenida Hipólito Yrigoyen, 17.760 Long Shams. Abierto de miércoles a domingos. Bueno, escúchame, vamos a hacer un segmento que es, yo hago una pregunta y ustedes me la contestan dibujando. Dale. Ah, bien. ¿Sos bueno dibujando? Sí, porque estudias arquitectura. Y yo estudié arquitectura, pero igualmente antes de estudiar arquitectura, yo soy buena en todo. ¡Ay, mirá! Tenés mucho talento. Pero de verdad, de verdad, muchos talentos tenés. Claro, pero no, pero es porque siempre fui una nena muy creativa y nunca tuve trabas. Entonces, siempre pude desarrollar, escribo también. Y entonces, uno es un combo energético. Por eso, de... Sí, Florencio. Florencio, claro, de Florencia. Claro, Florencio, no puede hacer nada, el pobre está trabado desde que le pies a la cabeza. Claro, yo no me di cuenta de eso. Florencio, uno es un combo creativo. Uno no se aparta de eso porque uno es. Uno no se prepara para hacer. Uno es ya. Claro. Pero hay que comprender lo que uno es. Eso es lo importante, vamos. Claro, ahí está. No, yo voy a perder el ritmo. Bueno, después te lo explicamos. A ver. Voy a hacer una pregunta. Primero te quiero preguntar, me mata que estás con la cartera desde que llegaste. Y porque te la tengo enganchada con el micrófono. ¿Viste lo que a veces te enganchas mal y lo tenés que seguir porque estás enganchada mal? Estaba enganchada, estaba enganchada. Estoy enganchada con el micrófono y no me la puedo sacar. Y es de San Juan. Vamos, vamos, vamos. Y los antiguos son vintage. Bueno, hablando de cartera, vamos, la pregunta es, ¿Qué no puede faltar en tu cartera? Dibujatla. Hay que dibujarlo. ¿Qué no puede faltar en la cartera? En mi cartera no puede faltar nunca en la llave de mi casa. Pero no conteste, dibujá. No, dibujalo, dibujalo. Ay, no, entonces voy a decir otra cosa. Otra cosa. En mi cartera no puede faltar. Vos dibujá. Diego, vos no la cartera en el bolso. Ah, no, tengo que dibujar. A menos que quieras dibujar. ¿Qué no puede faltar en la cartera de Edda? ¿Ya terminaste? ¿Qué no puede faltar en la cartera de Diego? Cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo. Bueno, a ver, para, primero Diego. A ver, Diego. ¿Qué es? Eso ahora es en barra. No, no. ¿Por qué en barra? Porque no me irrita la piel. Claro. Dura más. Cuide el ambiente. Cuide el ambiente. Mi talento como dibujante, acá como nena, me salió muy mal. Me ha salido como una especie de espermatozoide. A ver, a ver, Edda, me muero. Uno es un caramelo, que es un horror, no me salió. Nosotros tengo que adivinar, a ver. No me salió. Esto es un caramelo, que me gusta llevar caramelo. Y esto que parece un espermatozoide, es un cosito que tengo que tiene perfume. ¿Ves? Ahí le quise hacer el cosito. Pero ahora, por ejemplo, ¿lo tenés en la cartera eso? No, porque en esta cartera no me entra nada. No te entra. Pero la quería traer igual. No te entra el espermatozoide. Como un espermatozoide. Pero es un espermatozoide con ricolor. Está bien, porque vos... ¿Qué hay en la cartera hoy? Tremendo lo que vemos. Bueno, dicen que hay espermatozoides con ricolor. ¿Vos vas a hacer una más? ¿Querés que te diga? ¿Una más? ¿Qué querés preguntar? Oiga, lo que tengo en la cartera. A ver. No, gracias. No, no, no. Tremelo, ¿vos usás cartera? Qué feo. ¿En qué estás artísticamente? Estoy en algo... Hay una... Quiero divertirme. O sea, pero hace mucho. Esto lo iba a hacer apenas terminó la pandemia. Pero por cosas de la vida, yo empecé a trabajar mucho en teatro. Entonces, no me dio mi tiempo físico. Porque cuando yo genero algo, me lleva tiempo. Pero tenemos un touch de show con Vale Ambrosio, que quiero que me dirija en un lugar que vamos a ir el domingo a verlo. Lo que es, que me parece que va a estar genial para hacer un touch mío. Yo tengo que ir a ese. Yo tengo que llevar lo mío a ese lugar. O sea, no me encierro en la propuesta que yo quiero dar para que ellos se adecúen a mí. Yo ya le vi la magia al lugar. Ya fui el domingo pasado. Yo sé que yo le tengo que dar una vuelta de tuerca a ese showcito que le puedo dar para poder bailar, cantar. Y tengo mis clases de actitud ganadora, que se las doy a los alumnos de Emi Maser, pero que yo ya quiero tener también mi propio lugar. ¡Qué lindo! Quiero dar mis clases de actitud ganadora donde... Pará, pará, pará. ¿Clases de actitud ganadora? Sí, se llama actitud ganadora. Es un método mío que yo inventé. ¡Ah, te amo! ¡Te amo! ¿Clases de actitud ganadora? Para actores, para arquitectos, para los que hablan, para líderes rockeros. Yo les doy a líderes rockeros mis clases, a los alumnos de Emi, ahora quiero tener un lugar para darlos. Porque doy clases para descontracturar tu cuerpo, para que te conozcas y aparte para que sepas por dónde pasa la entonergía. Comprender que el otro, que interactúas constantemente en la vida y que cada persona que está frente a vos, esa persona te saca cosas distintas. Vos tenés que saber protegerte y entregarte. ¡Qué lindo! Protegerte y entregarte. Genial, genial. Y eso lo llevas a ser un artista o no. Meto mucho de Pina Bausch también. ¡Ay, qué lindo! Llevando situaciones corporales, porque yo trabajo con el cuerpo nada más, no doy clases de teatro, no es clase de teatro, es clase corporal, de toda tu energía corporal. Y voy como cuando, voy más allá de esta situación. Es como si lo pongo a Diego acá y en vez de que él esté relajado, yo lo pongo en una actitud de, con una emoción que marque, ¿no? A ver. Es como tu personaje, como mirás, te doy un... Entonces trabajamos con ese tipo de cosas. ¡Ay, qué lindo! Sí, 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 me gusta mucho lo que hago. ¡Ay, qué lindo! Eso es lo más, Eda. Tenés una mirada muy hermosa sobre la vida y es re lindo escucharte, de verdad. Estoy buscando en algún programa tener un micro, una cosita muy chiquita donde yo diga estas pequeñas cosas y diga el rinconcito de vida. Solo va, bueno, escuchá, ¿te gusta el vinito? Vale. ¿Te gusta? ¿Regalito? Hago los regalos. Sí, claro. Este vinito es lo más. No dibujo más, entonces. Este vinito es lo más. Gracias a Bodega Desfachatados por el vino riquísimo para nuestra invitada divina del día de hoy. Gracias a Desfachatados, WW Desfachatados Wines, Bodega San Juanina. Toma, mi amor. Es riquísimo, gracias. Solo más. Te quiero, Flor. Solo más de lo más de lo más. Te dejo lo mejor. Ay, más linda que soy. Gracias, mi vida. Solo más. Gracias, Alejandra de Casa Paz, a Libería Mayorista, por estar presente siempre en Libería Mayorista Lídera en el país. Y gracias a Black Music por todos los instrumentos, por acompañarnos día a día. Gracias, Black Music. Bueno, buen fin de semana. Gracias. Se da un aplauso para Eda. No, gracias. Gracias a todos. Y vamos a dedicar a Eda un cierre de programa. Tengan un buen fin de semana. Nos vemos aquí. Palma, palma, palma. ¡Eda, Eda, Eda, Bustamante! ¡Eda, Eda, Bustamante! ¡Eda, Eda, Bustamante! ¡Eda, Eda, Bustamante! ¡Eda! Gracias, Black Music. ¡Veis del espacio! ¡Gracias!